¡Hola! Hoy voy a presentar un plato muy sencillito de hacer y que con cuatro ingredientes nada más lo vais a tener listo. Es un brócoli con mejillones en escabeche. ¿De acuerdo? Mirad, aquí tenemos el brócoli que le hemos cocido durante seis minutos al vapor. Aquí tenemos una latita de mejillones en escabeche que hemos abierto. Un poquito de cebolla, como menos de media cebolla, y un par de pepinillos también en vinagre. Entonces lo que vamos a hacer es, vamos a echar la cebolla con los mejillones. Vamos a echar los pepinillos también con los mejillones. Vamos a echarle un poquito de aceite. Ahora lo movemos bien. Si esto lo dejamos reposar durante media horita o por ahí, pues también mejor, porque cogería más sabor la cebollita y el pepinillo y toda la vinagreta estaría más rica. ¿Vale? Ahora vamos a poner en el plato el brócoli. Y ahora, pues vamos a echar la vinagreta por encima. Pues ya lo tenemos. Un brócoli con vinagreta de mejillones en escabeche. Muy sencillo y un plato hecho en diez minutos. Bienvenidos. Un grato. Gracias por ver el video.